de Ovelar. Ella es agente fiscal de la unidad número 4 de Coronel Oviedo. Buenos días, doctora. Gracias por atendernos. Feliz Navidad. Buenos días. Feliz Navidad para todos. Gracias, doctora, por atendernos. Usted está de turno en esta semana. Creo que hasta hoy era su turno, pero hubo sucesos que se reportaron durante las fiestas de Nochebuena y Navidad. Y específicamente queríamos conocer el caso del fallecimiento de estos dos adolescentes de 17 y 14 años de edad en el kilómetro 128, ya casi de la ruta PI-02. Doctora, si podrías un poco comentarnos los detalles de los sucesos. El informe policial solamente relata el fallecimiento y los vehículos involucrados y queríamos conocer algunos detalles de este episodio fatal. Sí, efectivamente. Aproximadamente a las 2 de la mañana, o 2.15, que es la hora que registramos nosotros, como la hora exacta del hecho, sucedió este accidente de tránsito, que era la ruta 2. conversando con el conductor del automóvil, que nos manifestó que venía de la ciudad de Bucigaldele, donde fue a pasar Navidad con su madre. Luego, como tenía un compromiso al día siguiente, decidió regresar a Ciudad de Leje, donde él reside. A la altura del kilómetro 128, 129 de la ruta 2, venía por el carril derecho de esa ruta, y en un momento dado, él manifiesta que vio una sombra y ya no tuvo manera de esquivar. Le salió con toda esta moto sin luz y, por supuesto, enseguida se quedó y constató que, efectivamente, había dos ocupantes en esta moto secreta que resultaron ser de estos adolescentes, uno de 17 años y otro de 14. Doctora, ¿y esta persona ahora sigue detenida o fue liberada ya? No, no, ya le ha levantado la defensión, salió negativo en la prueba del narcotráfico. Sí. Y su defensor, o sea, el abogado que lo asistió en el momento de su declaración indagatoria, manifestó que ya estaban a punto de concretar un acuerdo entre las familias de las víctimas y el conductor. Entiendo, doctora. Ahora, en el aspecto penal, teniendo en cuenta que estos dos fallecidos son menores de edad, ¿qué responsabilidad podrían tener los padres de los mismos? Bueno, los padres del conductor del biciclo son pasibles de un proceso penal por exposición al peligro, por haber permitido que un adolescente sin licencia salga a conducir. Y en el caso del otro adolescente, el de 14 años, podría ser posible violación del deber de cuidado, teniendo en cuenta las horas en que estaba este menor en la calle. Doctora, ¿y se está iniciando ese proceso? Bueno, eso vamos a analizar y efectivamente se concreta ese acuerdo que habían anunciado el día de ayer. Y vamos a analizar, porque para estas personas me imagino que no hay mayor castigo que el haber perdido a un hijo. Así que si ellas por medio de algún acuerdo por escribanía pública mencionan que no tienen más nada que reclamar y bueno, estaremos analizando si efectivamente corresponde o no algún precisamiento. Entiendo, doctora. ¿Tiene que ver algo el acuerdo al que arriben los padres con el conductor del automóvil para una prosecución penal de la fiscalía? ¿Es vinculante eso? No, no, no. No, eso es totalmente independiente. Doctora, ¿algún otro suceso destacable durante estos días festivos? No, lo habitual de siempre, algunas denuncias por violencia familiar y otros accidentes de tránsito leves. Sí tuvimos también un dolor de homicidio culposo el día jueves en la zona de Mbutud. Esa persona sí ya fue imputada y solo eso. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo y por estos datos y que tenga buen resto de jornada y felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Abogada Gladys Torales de Oelar, fiscal de turno, quien entregó hoy su turno y detalla lo ocurrido.